Bienvenidos a Club de Prensa en NTN24, transmitimos de tres cuadras de la Casa Blanca desde Washington y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden encontrar completo, pueden encontrar a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les suele la bienvenida, vayan los invitados a Club de Prensa, en primer lugar el corresponsal del diario brasileño O Globo, Enrique Gómez Batista. Bienvenido como siempre a esta casa. Muchas gracias. Dorito Oribio, corresponsal de Mediaset de España, bienvenida también. Gracias. Y José López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Noticias Noticias. Bienvenido a sí mismo. Gracias. Bueno, el primer asunto, Pepe, tiene que ver con Venezuela. Ayer se pronunció Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. La oposición, la Mesa de Unidad Democrática, ha solicitado desde hace varios meses que se convoque en ese país un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro y además ha recolectado unas firmas. Tienen que surtirse unos pasos, cumplirse unos pasos y surtirse unos trámites para que se pueda llevar a cabo este referendo. El primer paso consistía en recopilar una serie de firmas que además el Consejo Nacional Electoral ha dicho que son válidas en su mayoría, con lo cual ahora viene un segundo paso. En este segundo paso tiene que conseguirse el respaldo del 20% del padrón electoral. Faltan aún unos días para que se pronuncie el Consejo Nacional Electoral nuevamente. Tiene 15 días para responder la solicitud para ese segundo paso y posteriormente se aprueba, si se da cuenta el Consejo Nacional Electoral que se han reunido ese 20% de las firmas del total del padrón electoral, tiene 90 días para convocar el referendo revocatorio. Eso es exactamente lo que tiene que ocurrir. Lo que pasa además es que hay aquí cuestiones que tienen que ver con la popularidad de Nicolás Maduro. El 73,4% de los venezolanos desaprueban su gestión y además más del 63% dicen que votarían el referendo revocatorio, es decir, le pedirían a Maduro que se vaya del poder. Pero hay una fecha clave y es que si el referendo se convoca antes del 10 de enero, antes prácticamente del final de año, habría que convocar nuevas elecciones presidenciales. Si no, si eso se convoca después del 10 de enero, el señor Maduro puede escoger a su vicepresidente, con lo cual si él pierde el referendo, el vicepresidente ocuparía la presidencia de Venezuela. ¿Qué lectura le da usted a lo que está pasando? ¿Se está moviendo a esto a una velocidad que aparentemente puede beneficiar a la oposición o por el contrario hay mucho ruido ahí y esto va a terminar alargándose? Bueno, yo creo que un dato que muestra simplemente el estado de polarización política que existe en Venezuela es que justamente cuando lo que pareciera ser una buena noticia, que se valida la primera parte del proceso, estamos viendo reacciones muy encontradas. Porque la señora por una parte da validez a las firmas, al proceso preliminar, pero no fija la fecha para iniciar en la siguiente fase. Como bien lo explicaste, tendría la oposición dos días para formalizar esta petición y después 15 días para que se revise la petición y 15 días para que se inicie el proceso. Aquí el tiempo es esencial. Entonces, en la medida que este proceso siga avanzando y siga habiendo esta percepción por parte de la mesa democrática de que se están buscando alargar lo más posible los plazos, alargar la liga de tal manera que se cumpla esta predicción de Diosdado Cabello en el sentido de que no va a haber revocatorio a tiempo para que haya un cambio político, esto obviamente sigue alimentando las sospechas de que se trata de un juego político, de un retraso político orquestado de tal manera que no se cumplan los plazos para que pueda haber eventualmente un cambio. Ayer lo dijo muy bien el secretario de Estado, John Kerry, se puede estar jugando este juego de los retrasos porque no se trata simplemente de dar la impresión de que se está cumpliendo con la Constitución, sino de hacerlo en los tiempos y con la oportunidad que se requiere para que el proceso se cumpla y se cumpla la voluntad popular. Entonces, obviamente la oposición tiene mucho trabajo que hacer. Los umbrales para lograr ese revocatorio son amplios. Una vez que se cumpla la siguiente parte del proceso, se requiere conjuntar 4 millones de votos del patrón electoral, que sería equivalente al 20%, es decir, no es una tarea fácil, aunque la primera fase indica que los números hablan de un desbordado interés en el proceso, casi 2 millones de personas participaron, a pesar de que algunas fueron invalidadas. Entonces, yo creo que lo que procede en este caso, viendo estas expresiones populares tan abrumadoras en favor de que haya una consulta, pues idealmente, no me chupo los dedos, pero idealmente, obviamente que se cumplieran los plazos como marcan la lógica política y también el sentido común de tal manera que se pueda cumplir, por lo menos, esa intención de llevar a cabo el revocatorio. Dolito Ligio. Sí, totalmente de acuerdo con Pepe. Aquí lo importante ahora son las fechas y no hay tanto tiempo. Todo tiene que estar cumplido y constituido antes del 10 de enero de 2017. No hay tanto tiempo y efectivamente, como dijo ayer el secretario de Estado, John Kerry, desde fuera la sensación que da es que se está jugando desde las autoridades venezolanas a un juego de retraso, a no fijar plazos, a intentar pasar por alto esta primera fase para retrasar cuanto más sea posible la segunda fase. En cualquier caso, hay mucho trabajo por hacer y este proceso no es nada sencillo. Para esta segunda votación hace falta un 20% del padrón electoral, que son más de 4 millones de votos de los venezolanos. No es sencillo, pero después, para revocar a Nicolás Maduro, hace falta que consiga más votos de los que consiguió en las elecciones de 2013, que son 7 millones y medio. No nos olvidemos de eso. Maduro ganó las elecciones en 2013 con muchos votos de muchos venezolanos, de ahí que cuando uno lee las cifras de las encuestas, ese 73% de los venezolanos que dice ahora reprobar la gestión de Maduro, es importante que recordemos que a veces las encuestas no siempre son acertadas, porque solamente hace tres años el presidente Maduro ganó unas elecciones con muchos votos en Venezuela y ahora hace falta más de esos votos, más de 7 millones y medio de votos, antes del 10 de enero de 2017, insisto, que está a la vuelta de la esquina para conseguir revocar su presidencia, cosa que no es nada sencilla. Enrique. Bueno, y que me llama atención también es que el plazo es muy curto, porque si pensamos que se tardó desde mayo hasta ahora para revalidar poquísimas, poquísimas no, pero centenas de millares de votos, imagínate cómo serán los plazos para 4 millones de asignaturas en la petición. O sea, creo que eso es fundamental y está muy claro que el gobierno va a intentar bloquear lo máximo que puede. Ayer mismo mucha gente habló que ha tenido 1.300 asignaturas falsas de todo. Bueno, es para eso que hay un sistema de control, para que no tengamos duplicidad o asignaturas falsas. O sea, pero eso es un camino que van a contestar lo máximo que pueda para retrasar, retrasar, retrasar. Y temo que si retrasa mucho, ese revocatorio será solamente después de enero y ahí, en mi opinión, será lo peor de los escenarios. No verá el cambio político y será entonces el gobierno de Venezuela hasta 2019, será comandado por otra persona, un vicepresidente que tendrá aún menos fuerza política que Maduro. Dori, hay noticias aquí sobre la campaña electoral en Estados Unidos. Las elecciones presidenciales son dentro de menos de 100 días ya. Se van a enfrentar Donald Trump, el magnate neoyorquino, por el Partido Republicano, y Hillary Clinton, la exsecretaria de Estado por el Partido Demócrata. Cada 24 horas hay más o menos 20 noticias en esta campaña. Ayer el señor Donald Trump dijo que Hillary Clinton era el demonio. En las últimas dos encuestas ya la señora Hillary Clinton le saca una ventaja al señor Trump, en una de ellas de 9 puntos, en otra de la CNN de 4 o de 5 puntos, una ventaja ya aparentemente considerable, pero todo puede cambiar. El diario The New York Times publica hoy en su página web un artículo sobre el hecho de que Donald Trump, en 1968, cuando era joven y había sido un gran deportista, había jugado fútbol americano, había jugado squash, había jugado tenis, pues evitó el hecho de que lo enviaran en las tropas a Vietnam porque decía que tenía una dolencia en el talón, por los huesos en ambos talones. Él es un hombre que mide 1,88, decía yo, es una persona muy deportista, y en ese momento enviaron a 300 jóvenes estadounidenses al sureste asiático. Pero cuando el diario The New York Times le pregunta por qué no fue, él dijo que él había enviado una excusa médica explicando lo que ocurría, pero a él no se acuerda del nombre del médico, no aparece copia de la excusa médica, y además él no recuerda cuál de los dos talones era el que le dolía. Todo esto es una cosa realmente curiosa. El señor Trump además aparentemente lo ha molestado mucho en las encuestas, esta controversia con los padres de Umayun Khan, el capitán musulmán estadounidense que falleció en Irak, los padres de él estuvieron en la convención demócrata hablando y diciéndole al señor Trump que él nunca ha hecho ningún sacrificio, y dicen los analistas que al señor Trump le ha hecho daño esto porque está bien que Trump se meta con gente poderosa y les diga a los poderosos lo que él cree, pero no con gente que es débil y que son unos padres que están de luto por la muerte de su hijo. Y además dicen los periódicos hoy que los líderes republicanos deberían retirarle su apoyo a Trump. ¿Habrá algo todo esto que de verdad le haga daño al precandidato o al candidato de la República? Yo creo que no y ojalá me equivoque. Y creo que las encuestas que estamos viendo estos días no están todavía recogiendo lo que ha hecho y dicho Donald Trump con la familia Khan, porque esto ocurrió el jueves, recordemos, y el jueves por la noche antes del discurso de Hillary Clinton. Las encuestas posteriores, esta subida que tiene ahora Hillary Clinton es la subida que dicen que es natural después del impulso que dan las convenciones de cada uno de los partidos. También ocurrió con Donald Trump la semana anterior cuando arrancó la convención demócrata justo después de la convención republicana. Él estaba empatado en las encuestas con Hillary Clinton después de estar dos meses 5 y 6 puntos por detrás. Así que todavía no está muy claro si esta subida de Hillary Clinton en este momento es por el impulso natural que dan las convenciones, como es lógico, o es porque realmente Donald Trump haya cometido un error importante. ¿Por qué yo creo que no le va a pasar factura a esto? Porque no le ha pasado factura a nada de lo anterior. Esta no es la primera vez que Donald Trump insulta a veteranos de este país. Lo hizo con John McCain, que es el veterano en mayúsculas de este país, que incluso ha sido candidato presidencial, y lo hizo el primer mes de presentarse a las elecciones y no pasó nada. Estas explicaciones que da su campaña, tanto con el tema de Khan, como ahora con el tema también de sus excusas para no ir a la guerra de Vietnam, es el sello de la campaña de Trump, es revolver las polémicas, dar explicaciones contradictorias, no acabar de explicar bien si sí o si no, sencillamente como disipar y confundir hasta que la polémica pasa y ellos consiguen pasar la página. De hecho, fijémonos, hay algo que a mí me parece incluso todavía más importante durante estos días, que es toda la noticia del papel de Rusia, que prácticamente, no sé si por el furor de las dos convenciones, que hemos estado volcados en eso, pero prácticamente está pasando más desapercibido, que quizá la polémica con la familia Khan, pero que es un asunto tremendamente grave, ¿hasta qué punto Rusia está participando en las elecciones estadounidenses? ¿Hasta qué punto Rusia, si se confirma, ha conseguido decabezar al partido demócrata? Lo que pasa es que nada le pasa factura a Donald Trump, lo hemos visto hasta ahora durante este último año y medio y sinceramente me extrañaría que en este momento empezaran a pasarle factura a sus barbaridades. Bueno, yo creo que cambia un poco ahora, porque creo que en el momento de las primarias las personas no están tan envolvidas, más son las personas del partido que participan. Ahora sí, como a menos de tres meses de las elecciones, las personas miran mejor, son los candidatos oficiales, creo que ahora sí se consigue mirar mejor y creo que Trump podrá sí tener problemas, porque cuando habla malo de los militares, las familias de los caídos, esto atinge la propia carne, lo propio votante tradicional de los republicanos. Hasta entonces estaba muy fuerte contra las minorías, contra otros grupos, ahora empieza a volverse contra sus apoyadores. O sea, creo que sí que podrá tener impacto, todavía creo que las encuestas no han todavía sentido eso, pero creo que podrá empezar a tener más impacto. Sí, en esta fracción coincido con Enrique, yo creo que sí le van a pasar factura. Y no con Dorio. Y no con Dorio. Por eso me da el golpecito de la pena. Oye, sí, no, yo creo que las familias militares, hay una larga tradición en este país, tú no insultas a una Gold Star Family, a la familia de un soldado caído y especialmente a la familia de un héroe, de un héroe nacional, como en este caso, el hijo de la familia Khan. Y en este caso me parece que la posición de Trump es insostenible, como lo fue también con el juez mexicano-americano, pero en este caso abarca a un segmento más amplio de la población, que tiene que ver, como dice Enrique, con un núcleo central de los votantes de Trump. Y basta ver la reacción que hubo de los mismos dirigentes de organizaciones de veteranos de guerra que recibieron dinero de Trump, que fueron los primeros que encabezaron la crítica por la manera en la cual se expresó de la familia. Y ni siquiera fue una crítica feroz de Donald Trump, al estilo como atacó a sus contrincantes. Fue una crítica relativamente medida para sus propios estándares. Sin embargo, el revés que hubo fue claro. Lo criticaron Mitch McConnell, Paul Ryan en el Congreso, John McCain lo criticó, Lindsey Graham, todos que tienen trayectoria militar. Y el hecho de que salgan estas nuevas revelaciones, que apuntan nuevamente a hoyos en las afirmaciones de Trump sobre lo que hizo por el reclutamiento en Vietnam. Esta carta que nunca apareció. Cuando tienes a un candidato que estaba, que estuvo exigiéndole, por ejemplo, al presidente Obama, al candidato Obama, que diera a conocer su acta de nacimiento, ahora tienes un candidato que es ufana de la honorabilidad y la transparencia y la rectitud y que utiliza sus argumentos contra Hillary Clinton y no quiere presentar sus declaraciones fiscales, no quiere presentar la carta del médico, que además era una especie de espolón que tenía en el talón. Yo no sé si eso realmente ameritaba no ir a Vietnam, ¿no? Le dieron cuatro escalamientos también porque estaba estudiando. Entonces, yo creo que esto le va haciendo hoyo a Trump y el principal elemento de toda esta argumentación, me parece a mí, es el hecho de que siga haciendo campaña para su núcleo duro. Él sigue en pre-campaña. Él no entendió este viraje que se tiene que hacer para lograr ubicarse en un centro político donde tengas el importante voto de los independientes. Una encuesta muy interesante de Latino Decisions mostró cómo en los dos estados-campos de batalla Trump va muy mal con las minorías. Y los estados donde se va a definir la elección, que son Florida, Pensilvania, Ohio, por ejemplo, incluso un poco ya las Carolinas, se parecen más al partido demócrata que al partido republicano. Y en la medida que él no amplíe esa base y parece que su apuesta sigue siendo el voto varonil blanco, ¿no? Que logre niveles sin precedentes de participación y que con eso anule la idea de que importan las minorías, importan las mujeres, importan los jóvenes. Yo creo que este eventualmente podría ser su Waterloo. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24. Enrique, en el Brasil, en su país, empiezan los Juegos Olímpicos el 5 de agosto, dentro de muy pocos días. Pero iban a llegar alrededor de medio millón de visitantes al país para presenciar esta competición. Mientras están llegando todas estas personas, hay otras que están saliendo y es un dato de la firma Boyden, una firma de lo que se llama Headhunters en inglés o cazadores de talentos en español. Y tiene que ver con que entre el año 2010 y el año 2013 llegaron muchísimas personas al Brasil ejecutivos, altos ejecutivos por el boom económico del país. Pero en el último año esa cantidad de gente se ha reducido de manera sustancial. En el último año, el 40% de los expatriados han querido irse del Brasil y se están yendo del Brasil justamente. En el primer trimestre de este año, el número de permisos que concede el gobierno brasileño a los trabajadores extranjeros se ha disminuido en un 62%. Y varias empresas multinacionales y bancos, empresas financieras, como por ejemplo el HSBC o el Citigroup o la Sociedad General de Francia o incluso Barclays, el Banco Inglés, se están yendo de allá. ¿Es esto consecuencia del caos económico y de la crisis política también? Porque hay que recordar que la votación para el impeachment o el juicio político de Dilma Rousseff se producirá en el Senado después de los Juegos Olímpicos. Sí, exactamente. Creo que es un momento muy fuerte en Brasil que estábamos creciendo mucho y la queda fue muy rápida y muy profunda. Tenemos dos años de gestión de casi 4%, o sea, la peor crisis de la historia de Brasil. Entonces, eso creó sí un momento muy fuerte para que los ejecutivos salieran, las empresas están abandonando Brasil e incluso se esperaba con la descoberta del petróleo depresal de Brasil que más empresas estarían allá. Pero el modelo que se ha diseñado todo se quedó en las manos de Petrobras. Petrobras ahora está envuelta en los escándalos de corrupción, entonces todo está muy parado, entonces las empresas están saliendo. Pero creo que eso puede cambiar. Ya hay unas encuestas, unas expectativas de cambio económico muy fuerte, hay unos señales de recuperación de ventas, de confianza del consumidor, de confianza del empresario. El propio FMI cambió la previsión del próximo año de no crecer nada para crecer 0.5, o sea, es flaco pero aún es una retomada. Creo que eso cambia por volver ojalá en una retomada económica y eso puede generar más empleos, o sea, estancar un poco los problemas sociales que esta grave crisis está haciendo. Y eso también tiene un impacto político. La previsión es que los los impeachment de Dilma se ha votado en definitivo y empiece el 29 de agosto, o sea, después, luego después de los juegos, y ahora hay una sensación más fuerte de que ella va a salir en definitivo, que el propio PT ya ha hecho como hecho que no va a intentar pelear mucho más. ¿Y por qué cree usted que ella va a salir, que el Senado va a votar para que sea destituida en definitiva? Porque los últimos días se empezó a producir un poco más de estabilidad en Brasil, tanto política como económica, en parte por la proximidad con los juegos, en parte con la salida definitiva del presidente de la Cámara, de los diputados, de Eduardo Cunha, exactamente. Entonces, ahora empieza a tener un poco de calmaría que es necesaria para el país volver a funcionar y las vidas comienzan a acontecer las cosas buenas de nuevo, que ese escenario de paz puede ser lo que Brasil precisa y entonces los senadores que están indecisos acabarán a aprovechar por eso lo que no pensarán en volver Dilma para volver toda la revolta política y toda la confusión. Yo creo hoy que es más fácil que ella salga en definitivo. Dori, cambio de asunto para una opinión breve y tiene que ver con una noticia cultural que la publica entre otras el diario El País de Madrid y se refiere nada menos que al David de Miguel Ángel, aquella famosísima estatua que se exhibe en la Academia en Florencia y que esculpió el señor Miguel Ángel Buenarroti entre 1501 y 1504, una de las estatuas más célebres de la historia posiblemente junto con la Venus del Milo y algunas otras pocas más. Lo cierto del caso es que hay una réplica de esta estatua en la Iglesia Luterana Evangélica de Santa Ana en San Petersburgo en Rusia en el marco de una exposición multimedia que se está llevando a cabo en ese lugar. Una defensora de los derechos de los niños una señora en San Petersburgo ha dicho que no debería aparecer el David desnudo como es porque ahí cerca hay una iglesia justamente está al frente de una iglesia y fuera de eso hay un colegio. La empresa que ha organizado la exposición está pidiendo opiniones de los ciudadanos el 95% de la gente dice que la estatua debe permanecer desnuda pero algunos dicen que no y el día se cierra esta recepción de opiniones el día 15 de agosto y el día 23 van a tomar una decisión de si visten al David o no lo visten deberían cubrirse estas estatuas cuando hay protestas de algún segmento de la población. No, y si con el 95% de la gente que piensa que las cosas se tienen que quedar como están yo me imagino que en estos 6 siglos de historia de la estatua ha habido mucha gente que opinaba como esa señora y de repente se escandalizan o se alertan por ver a un hombre desnudo como si fuera la única opción o posibilidad que tienen de ver a un hombre desnudo porque esté frente a un colegio pero no hay que hacer caso a estas cosas el problema no es lo que opine la señora el problema es la reacción que se ha desencadenado con este momento estamos hablando de arte estamos hablando además de arte de más de 6 siglos de tradición y yo siempre tengo la misma respuesta ante estas polémicas a quien le moleste que no mire pero que deje que el arte siga en su sitio Pepe es una buena pregunta o como Tarzán por lo menos evidentemente es una barbaridad tratar de tapar esa estatua es un exceso de puritanismo por parte de la señora yo creo que el cuerpo humano es bello lo que ha prejuiciado la percepción de morbosidad asociada con los genitales o con otras partes del cuerpo es nuestro propio cerebro y algunas instituciones y no necesariamente la belleza humana así que que bueno que el 85 o 90% de los rusos están de acuerdo en que siga desnudo así debe ser Enrique bueno yo creo que es importante pero tenemos que pensar que eso es muy común y ese episodio me lembró mucho lo que pasó aquí en Union Station en Washington que tiene 46 gladiadores humanos y todos tienen ahora un gran como se dice en español un grande escudo para proteger las partes para que las personas no miren o sea pensamos sí que es bueno pero creo que esa mujer eso fue hecho en principios del siglo pasado o sea creo que esta mujer justa tiene el pensamiento del principio del siglo pasado que creo que se tenga que acabar de debater eso imagino el del renacimiento ya regresamos a Cruz de Prensa volvemos a Cruz de Prensa para despedirnos porque se acabó el tiempo teníamos una discusión aquí por un comercial que veíamos sobre si se dice un sartén o una sartén en España y en Colombia nos dicen la sartén en México el sartén y parece que es masculino el recipiente de cocina generalmente de metal de forma circular recipiente es masculino el sartén el alumno supera al maestro en algunas ocasiones el alumno supera al maestro gracias Enrique Juan Matista por haber estado Dorito Livio y López Amorano a ustedes los espero mañana en Cruz de Prensa de Prensa de Prensa de Prensa de Prensa Gracias.